Si me dices que me voy a quedar Y mi sueño no te hace realidad No sabes que lo estoy haciendo El momento ha llegado al fin Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Sé que en tu alma siempre la vibración Algún día entenderás la razón Cuando sientas con el viento llegar Nuevas voces al oír mi canción Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Yo sé que tú me entiendes Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Yo tengo los números Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Mira que yo soy el rico Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Lo hallarás Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Yo sé que tú me entiendes Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Mira que yo soy el rico Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Yo tengo los números Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Yo sé que tú me entiendes Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Mira que yo soy el rico Lo verás, lo tendrás, lo hallarás Yo sé que tú me entiendes Lo verás, lo tendrás, lo hallarás 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 Lo verás, lo tendrás Lo verás, lo tendrás